Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Roa, soy el dueño de la tienda World Store, una tienda que está por ahora funcionando de manera online a través de Facebook y bueno, nos dedicamos entre otras cosas a la venta y colección de consolas retro, de figuras de acción y videojuegos modernos, básicamente. Tenemos de juegos actuales para PlayStation 3, Play 4, juegos retro, que vendrían a ser llamadas coleccionables, consolas de Nintendo, PlayStation, que vamos a decir que ahora mismo hay una moda creciente de coleccionar consolas de videojuegos viejas, ¿verdad? Consolas retro. Después también con el tema de las figuras, tenemos una gran colección de figuras, ya sea basada en películas, en videojuegos, en animes y tenemos de todos los precios, ¿verdad? Tenemos Gashaponés, por ejemplo, Dragon Ball de 30.000, que justamente ahora ya se nos terminó, después de figuras más, vamos a decir, más pro ya, de marcas más, un poco más costosas y de todo un poco. Nos pueden ubicar en Facebook como Worldstorepy, también por el 0971 69 2006, con WhatsApp y todo eso, y al correo worldstorepy arroba gmail.com